Agustín, esta sala es fruto de un gran trabajo que comenzó nada más y nada menos que hace 40 años... ...cuando se fundó la compañía Teatro Guirigay. Nacimos en el 79, con el nacimiento también de los ayuntamientos democráticos... ...y nosotros, un grupo de jóvenes que estábamos concentrados todos en Madrid... ...y estábamos en eso que se ha llamado la movida madrileña... ...pues quisimos hacer nuestra movida y sobre todo por contar las historias nuestras... ...las historias de nuestro país, de nuestra generación y de las cosas que nos preocupaban. Y para celebrar este gran aniversario habéis decidido investigar y ordenar el archivo de la compañía. Tenemos una muestra, una exposición de los primeros 15 años que ha sido curada por el artista José Iglesias... ...y la idea es continuar, estamos haciendo una clasificación y una ordenación... ...para digitalizar todos esos archivos y que desde el año 79 hasta el 2018... ...se pueda visitar en una plataforma digital todo el archivo de Guirigay. Aquí tenemos en el año 79 los primeros documentos de la compañía... ...que entonces se llamaba Colectivo Teatral Guirigay... ...hay un cuaderno de dirección de una obra de Lorca del año 79... ...y también tenemos allí una crítica de marca... ...que allá por finales de los 80 y comienzos de los 90 hacía crítica teatral y además muy buena. Mi primera dirección es con la viuda valenciana de López de Vega... ...hemos hecho calderón y por ejemplo ahora vamos a preparar el libro del buen amor. Hemos desarrollado nuestro teatro contemporáneo, teatro de aquí y ahora a través de dramaturgias... ...creada sobre las situaciones más cotidianas, hemos desarrollado un trabajo de calle... ...y luego las coproducciones que hemos hecho con compañeros de toda Europa, de América... ...que te da una dimensión muy rica del trabajo actoral y profesional. En Madrid llegó un momento después de estar trabajando durante muchos años por toda Europa... ...que era de apoyo a la creatividad, era muy complicado presentar los espectáculos en Madrid... ...y entonces pues en aquel momento Miguel Murillo nos habla de un pueblo estupendo... ...que son los Santos de Maimona y decidimos instalarnos aquí porque nos gustó mucho... ...y reunía las condiciones que nosotros queríamos para hacerlo nuestro centro de trabajo. En 2005 se abre esta sala y en 2006 se inaugura oficialmente con la vida sueño. Efectivamente, inauguramos con un espectáculo de teatro clásico... ...que era un habitual de nosotros y bueno, nos parecía que era una buena carta de presentación. En estos casi 15 años de la Sala Girigay, como compañía, como Teatro Girigay... ...hemos ensayado, producido y estrenado 11 espectáculos. Los últimos son los que están ahora en repertorio, que son Los Últimos Paganos... ...Camino del Paraíso, un encuentro con Miguel Hernández... ...y el que estamos ensayando ahora, que es El Pícaro Rosante. Raúl, tú interpretas al pícaro Rosante. ¿Quién es este personaje? Es un poco la tradición picaresca del lazarillo aquí en España. Rosante es esa misma tradición picaresca en Italia, el centro de Europa. Entonces es el recoger todo esto, condensarlo en un personaje... ...y ahí estamos, sobreviviendo. Cándido, ¿y cómo es trabajar con la compañía Girigay? Bueno, pues la verdad que es un placer, porque llevo aquí desde que llegaron a Extremadura... ...me contrataron para hacer la vida de sueño y desde entonces no he parado de trabajar con ellos... ...indistintamente llevo 4 o 5 montajes ya y aquí estoy a sangre y fuego con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!